¿Qué pasa, chavales? ¿Se os olvida que tenemos una misión o qué? No sé, últimamente creo que he perdido mis poderes. Yo también. Pues anda que yo, dejadme pensar. Creo que tengo la solución. Seguidme. Los héroes llevan gafas, llevan gafas a FLELU. ¡Suscríbete al canal! Los héroes llevan gafas, llevan gafas a FLELU.